138 pistolas como estas se entregó a la policía de Morona, Santiago, la mañana de este martes 26 de enero. La entrega se realizó en un acto solemne, que contó con la presencia de la subcomandante de la policía a nivel nacional, la general Tania Varela, quien es esposa de un policía macabeo retirado. Este, un resumen del acto. Invito respetuosamente a mi coronel de policía, Freddy Stalin Zarzosa Guerra, comandante de la zona 6, para que, en uso de la palabra, de la bienvenida a esta ceremonia. En nombre de los 460 servidores policiales, directivos y técnicos directivos de Morona, Santiago, damos una cordial bienvenida a todas las autoridades de aquí presentes, y en especial a la de mi general inspector Tania Varela, subcomandante general de la Policía Nacional, cuya presencia nos ratifica y demuestra el apoyo del alto mando policial en nuestra gestión en territorio. En este comando de policía de la subzona Morona, Santiago, el día de hoy, todos los de aquí presentes, vamos a materializar y a dar fe del apoyo logístico que el gobierno nacional nos está dotando a la Policía Nacional, específicamente al eje preventivo, al eje investigativo y al eje de inteligencia. De igual manera, al entregarnos 138 armas de dotación, que servirán para brindar y generar un mejor servicio para la seguridad ciudadana, protección del orden, protección de las libertades, de la democracia, y garantizar el bien jurídico en esta provincia. Para lo cual los servidores policiales debemos realizar un manejo consciente y continuo de las armas, a través del entrenamiento, siempre apegados en el marco legal y respeto a los derechos humanos. Demando de todos los servidores policiales que conforman la subzona Morona, Santiago, que estos bienes que nos han sido entregados, que nos van a ser entregados, lo hagamos con mucha responsabilidad, con capacidad, integridad y honor. 7.222 kits de pistolas Glock, modelo G1-7L, cuarta generación, con accesorios, siendo entregadas a la subzona Morona, Santiago, la cantidad de 138 pistolas Glock, modelo G1-7L, cuarta generación, con el fin de que la institución guardiana del orden, cuente con servidores policiales debidamente equipados, para garantizar la seguridad ciudadana y la paz en la provincia de Morona, Santiago. Para que reciba este armamento, invito respetuosamente a pasar al frente, a mi coronel de policía de Estado Mayor, don Vidal Olmedo Vallejo, comandante de la subzona de policía Morona, Santiago. De la misma manera, lo realizará la entrega la señora general inspector, Tania Yoconda Varela Coronel, subcomandante general de la Policía Nacional. Solicito respetuosamente a mi general, Tania Varela Coronel, subcomandante de la Policía Nacional, para que se dirija a los presentes. Mi general. Las armas se deben reservar para el último lugar, donde y cuando los otros medios no basten. Nicolás Maquiavelo. Inicialmente, quiero expresar un fraterno saludo, en nombre de mi comandante general, general inspector Patricio Carrillo Rosero, a todos quienes nos acompañan en esta ceremonia. Ceremonia en la cual son testigos de un día memorable para la seguridad ciudadana de todos los ecuatorianos. La mística que distingue a los integrantes de una institución policial se basa en la lealtad, la disciplina y el patriotismo, que se manifiestan los 365 días del año, para dar confianza y seguridad a los ecuatorianos en su diario quehacer y en el patrimonio que cada uno de ustedes tiene. Nuestra Policía Nacional atesora una memoria cívica, liberante. Cada etapa de su historia ha sido fraguada por las hazañas valerosas de mujeres y hombres congruentes y comprometidos con el Estado. Compendio de hechos que es la huella leccionadora y noble en la búsqueda de un país libre y democrático, justo, tolerante y de convivencia pacífica. Las armas e implementos que la sociedad confía a sus policías son bienes sagrados. En cada procedimiento jamás deben apartarse de la normativa vigente. Actúen siempre con respeto absoluto a los derechos humanos, conforme lo expresa la Carta Magna y los tratados internacionales. Actualmente, tenemos capacidad de hacer mayor trazabilidad a los delitos, lo que nos permite reducir la impunidad. Hoy tenemos mayor confianza ciudadana y mejor información y comunicación a través de la tecnología. En toda organización, los recursos logísticos son uno de los pilares de los que descansa la efectividad de cada servicio policial para cumplir con su misión. La entrega de armamento conlleva un gran significado caracterizado por el compromiso de portarla y manejarla con responsabilidad, dotando a nuestros policías con herramientas indispensables para la actividad policial donde cumplimos nuestro juramento, ofrendar nuestra vida si fuese necesario. En este sentido, se debe reconocer que el señor presidente de la República, licenciado Lenín Moreno, así como el señor ministro de Gobierno, señor general del Servicio Pasivo, Patricio Pazmiño, realizaron la entrega de 138 armas para esta noble provincia. Armas que fortalecerán las capacidades operativas y logísticas, lo que permitirá de nuestra institución ser mucho más efectiva. Es claro que la institución policial ha podido evolucionar gracias a la comprensión ciudadana y al apoyo de sus autoridades. Por eso es imprescindible la continuidad de este proceso como política de Estado. Hoy por hoy, somos una policía con reconocimiento a nivel nacional, regional e internacional. Cada policía tiene clara la elevada encomienda de continuar siendo pilar firme de la estabilidad democrática y seguridad ciudadana. El reto es grande, pero la devoción y pasión por el Ecuador son mayores. Con lealtad, con honor y con compromiso, nuestro origen eminentemente popular nos motiva e impulsa a servir a la sociedad siempre con prestancia, con determinación y valentía. Hoy frente a ustedes, reiteramos el fiel compromiso de seguir siendo férreos sentinelas de la paz y la seguridad. Nuestro objetivo ha sido, es y será, atender la seguridad de todos y cada uno de los ecuatorianos. Invito respetuosamente al doctor Juan León Pilco, gobernador de la provincia, a que haga uso de estos micrófonos. Evidentemente, tendrán que ser utilizadas en forma racional y discrecional cuando las circunstancias lo ameriten, porque hay que entender que los policías son ciudadanos de carne y hueso. Los policías ecuatorianos, los policías de Morona, Santiago, tienen familia, están arriesgando su vida por proteger nuestra vida. Desde la Comandancia de Policía, Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona, Santiago.